Es un placer tener a estos colegas españoles, el grupo Big Bang, científicos sobre ruedas, que iniciaron un poco en idioma español esto de monólogos científicos que no tenemos muy desarrollado acá y ojalá podamos aprender mucho de lo que están haciendo. Han estado por muchos países con esta tradición de los monólogos. De hecho, vienen de Uruguay, como ven ahí, este es el cartel de donde viene ahora un Science Slam, un festival de ciencia que se acaba de hacer en Montevideo. Entonces, la verdad es una gran alegría que hayan podido cruzar el charco y estar con nosotros acá. Y les pido que presten mucha atención a los monólogos porque, a diferencia de lo que sería un género de stand-up o de comedia, ellos son científicos en actividad o que acaban de estar en actividad y ahora se dedican más a divulgación y hablan sobre lo que conocen, hablan sobre sus temas de investigación y es un poco un congreso, pero que tiene otros elementos de comunicación de la ciencia, de los cuales creo que los científicos tenemos muchísimo que aprender. Así que, muchas gracias también a la universidad que se jugó a esta cosa rara de inicio del segundo cuatrimestre, que ahora sienta un precedente, así que claramente vamos a tener fiestas todos los cuatrimestres. Y, sobre todo, gracias a los chicos de Big Bang porque tienen una agenda muy apretada y se hicieron el tiempo para venirse acá hasta la Universidad de Quilmes. Así que, sin decir más, con ustedes, Big Bang, científicos sobre ruedas. Hola, hola. Ay, sí, ya funciona. No, no, aplaudan un poquito más. Sí, muy mal. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos nosotros. Muchas gracias por acogernos en vuestra universidad. Como ha dicho Diego, venimos de Uruguay y aquí, gracias al esfuerzo de UNESCO, también de la Universidad de Quilmes, estamos aquí. Las personas que vamos a salir a este escenario, ya lo han dicho también, somos científicos. Vamos a salir cinco personas, somos científicos. Hace como un año, por ahí, en un periódico de España, que no diré cuál es, El País, salió un artículo sobre nosotros diciendo que los científicos somos, literalmente, palabras textuales, esos seres despistados, caóticos y atribulados que viven en sus laboratorios rodeados de probetas y ecuaciones ajenos a los problemas de los demás. Y para mí que se quedaron cortos. En serio, porque aparte, como decís aquí, somos unos nerds, por lo menos yo. Decís nerds aquí, ¿verdad? Nosotros decimos frikis también eso. También. Tenéis para todo, ¿eh? Unos nerds, unos frikis. Yo soy esto. Y los que van a salir aquí también. Y vosotros no me jodan. O sea, venís el día, el día de inauguración del curso, el cuatrimestre, y venís a una historia de monólogos científicos. Vamos, tenéis que ser nerds de libro vosotras. Bueno, no pasa nada porque es el primer mensaje que traemos esta tarde. Frikis de la sala, nerds de la Universidad Nacional de Quilmes, estamos con vosotros. No tienen nada de malo. No tienen nada de malo saberse el nombre y las identidades secretas de los X-Men y los Vengadores. Y no saber cómo se llama el arquero titular del Real Madrid, que no sabe nadie. España, realmente. No tienen nada de malo saberse el número atómico del boro, que lo sabe todo el mundo. Es una cultura común. Y no saber qué pinta tiene un, ¿cómo se dice? Un brasier de la 95. Caso que sepas lo que es eso. Yo el primero que vi tenía 30 años. Yo. Me mandó mi madre a tender la ropa y digo, ¿y esto qué hizo? Bueno, no tiene nada de malo. Eso sí, habéis pasado por la secundaria. Yo también. Toda la secundaria siendo un nerd. Las chicas ni te miran. Ni te miran. No eres tú, querido nerd. Son ellas, todas. Aquí he hablado para los chicos, nerd. También hay chicas, nerd. Y también están fuera de tu alcance. Así que cuanto antes te olvides, mejor, más tiempo para estudiar, jugar a Minecraft, Clash of Clans y toda esa mierda. Así que primer mensaje de la tarde, queridos nerds, frikis de la Universidad de Quilmes, estamos con vosotros. Segundo mensaje. Sobre las risas. A ver cómo os cuento esto. Nosotros somos científicos. No somos cómicos. No somos actores. No somos monologuistas. No somos estandaperos. No somos graciosos. No somos graciosos. Así que si por favor detectáis en algún momento del espectáculo, por muy remoto que os parezca, el eco de una sombra, de una intención de hacer reír, os reís. Os haga gracia o no. La sinceridad está sobrevalorada, más en un entorno universitario. Está sobrevalorada. Así que a nosotros nos da igual si os hace gracia o no. Lo que importa es que os riéis. A parte, ¿qué os voy a contar? La risa es beneficiosa. Es muy beneficiosa para vosotros, para empezar. La risa produce endorfinas, encefalinas, potencia el vigor sexual, que yo soy de Logroño, norte de España, allí no lo usamos. Pero por lo visto en Latinoamérica folláis. Así que conviene acumular. Conviene acumular. Yo que sé cuándo te puede venir bien eso. Una cosa súbita. Eso viene bien. Luego, aparte, cuidado, lo que nosotros hacemos es humor inteligente. Que si no te ríes parece que no lo has pillado. Te viene la voz interior esa, que los frikis sabemos que es Obi-Wan Kenobi, que te dice, pero ríete, idiota. Ríete, idiota. Y tú te ríes, ja, 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 ja. ¿De qué habrá hablado? Pero bueno, tú te ríes y parece, ¿sabes? Parece como que el de Alauzo. ¿De qué se reirá? Vas a casa. Luego, jo, he estado en lo de los monólogos científicos y me he reído un montón. ¿Y tu madre que se pensaba que eras tonto? Pues mira. Dice, mira qué inteligente mi niño. Así que es otra ventaja. Otra ventaja. Luego, nosotros no tenemos inteligencia emocional. No sabemos gestionar nuestras emociones. Así que si hacemos cualquier cosa para hacer reír y nadie se ríe, nos ponemos flojitos, nos ponemos pochitos, nos hacemos pis. Así que, por favor, cuidarnos en eso también. Quedamos cuatro científicos en España, cuidarnos un poco, por favor. Bien, en cuanto a la risa, era el segundo mensaje. ¿Todo el mundo está conmigo en esto? Sí. No viene nada mal si de repente, espontáneamente, hay un ¡uh! Eso viene muy bien, ¿sabes? Como que redondea. No nos vamos a dar cuenta de que he esforzado. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Y aunque así fuera, da igual. Así que, de vez en cuando, un ¡uh! ¡Uh! Bien, viene también, bien. Eh, apoyar en eso. Tercer mensaje que tengo para vosotros y último. El uso de teléfonos móviles y celulares. Tenerlos encendidos. Encendidos, en silencio, no va a salir un politono de Ismael Serrano o alguna mierda de esas. Y si tiene posición de ondas electromagnéticas a tope, le dais on. On y apuntáis para aquí. Porque nosotros nos alimentamos de ondas electromagnéticas. En los años 80 nos alimentábamos de juegos del Spectrum y, ¿cómo decís? Chitos. Chetos, chitos. Chitos. ¿Sabéis lo que es, no? Esa cosa naranja. Chisitos. Chisitos. O sea, llevo 10 días diciendo chitos. Y es chisitos. Hay mucha crueldad en esta parte del mundo, ¿eh? Bueno, chisitos, ¿sabéis? Esa cosa naranja que se nota cuando te has tocado. Bueno, pues en los 80 nos alimentábamos de juegos del Spectrum y chisitos. En los años 90 nos alimentábamos de juegos de videoconsola y chisitos. Y ahora ya en la época de la telefonía móvil nos alimentamos de ondas electromagnéticas y chisitos. Y como es una guarrada que nos tiréis chisitos aquí, no, nos tiráis ondas electromagnéticas y así estamos todo el rato on, encendidos, a tope, para que haya conexión. Bueno, hay otro uso para los teléfonos móviles, para los celulares en este espectáculo y es que nosotros al final del espectáculo responderemos a todas las preguntas que tengáis. Las podréis hacer a mano alzada y también si alguien le da vergüencita o a mitad de espectáculo te viene esa pregunta y no me la puedo aguantar, me hago pis. Pues la mandas a través de internet, con Twitter, 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 chisito, Twitter, me voy a ir sabiendo idiomas yo de aquí, chisito, Twitter. Pues a través de un hashtag, hashtag, me encanta decir hashtag, en Logroño decimos mucho, vas por la calle hashtag, hasta luego. Muchas gracias, esa es la actitud, esa es, o sea, cuando viene una mierda de chiste, esa es la actitud, muy bien, ahí, ahí. Se nota, no, de verdad, cuando se acerca ese momento en esta presentación sufro siempre. No, pero muy bien, de verdad, conexión. Bueno, pues el hashtag va a ser almohadilla decimos en España, almohadilla, tela, ¿eh? Aquí numeral, numeral, en Colombia le dicen gato, gato, almohadilla. O sea, numeral es del poco sentido que tiene esto, el que más sentido tiene. Bueno, pues numeral o hashtag o etiqueta Big Bang, B-I-G, B corta, que eso sí lo he aprendido a decir bien, A-N, Big Bang. Big Bang, con ese hashtag, pues nos llegaran las preguntas, comentarios elogiosos y tal, y nosotros luego aquí, pues, con el telefonito, pues lo sacaremos y lo responderemos. ¿Lo he entendido? Sí, el mecanismo, maravilloso, ¿no? ¿Está todo el mundo cómodo? ¿Bien situados? Una cosita os digo, nerds, queridos. Esta es de las pocas ocasiones en las que vais a tener gente tan cerca y luz baja. Aprovechad a rozar codo. ¿No? Porque luego te llevas material para casa. Roza codo, roza ahí. Los de las últimas filas, sobre todo. Te hace ilusión, parece como que has quedado con alguien. Bueno, pues... Vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera persona. Él es un biólogo bioquímico, químico maravilloso, catalán. Se llama Oriol y nos va a hablar de una cosa que se llama biofilm. Que yo pensaba que era un plástico con el que se envuelve el bocadillo o el sándwich cuando vas a almorzar. Pero no, resulta que es una cosa que es de las bacterias que él nos las va a explicar muy bien. Le vais a recibir con un aplauso injustificado. Inmerecido, pero exagerado de esos que duelen las manos y se caen las uñas. Un fuerte aplauso para Oriol Marimón. Pues conmigo no os vais a reír Ya lo siento, pero yo os traigo Una historia de guerra Una guerra que el ser humano llevamos librando Desde el origen de nuestra existencia Una guerra más sangrienta, más salvaje, más atroz Que la que tiene Ariel contra las manchas Ahí forzando, gracias Ya me vengo arriba y ya puedo continuar con todo el mundo nuevo Pero en serio Ahí, bien, bien No, en serio Vengo a hablaros de la guerra contra las bacterias patógenas Y es que estas minúsculas formas de vida Fueron las primeras en poblar la tierra hace más de 3.500 millones de años Eso les ha dado un mogollón de tiempo para evolucionar Han evolucionado más que los Pokémon O que los Digimon O que Pokémon y Digimon teniendo relaciones sexuales juntos Metaevolución, no os lo imaginéis, qué asco No, no os lo imaginéis Eso sí, nos tenemos que quedar con que tanta evolución Se han convertido en un enemigo atroz para el ser humano Solo para ponernos en situación voy a hablarles De la peste negra Que no No es eso que se nos escapa a veces, ¿verdad? En los ascensores, en los auditorios Apretades, fínteres, ¿eh? No, como empecemos aquí a soltar No hay un Dios que respire No, no, no Yo quiero hablaros Yo quiero hablaros de la pandemia que arrasa Europa Y que, por ejemplo, en el siglo XIV En tan solo seis años 50 millones de personas sucumben al ataque De Yersinia pestis Una bacteria mil veces más pequeña que el milímetro Una mierda de célula procariota Esto no tiene ni núcleo celular ni nada para guardar su ADN Todo desperdiciado por dentro Parece en mi habitación Eso, ¿sabes? Que yo me las imagino hablándose entre ellas Diciéndose Nena Nena, ponte a expresar el gen de la toxina alfa Que allá al fondo hay un humano Y nos vamos a poner las botas allá Y la otra diciéndole No, 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 no puedo No encuentro el gen Se me habrá entrado mi sosoma Ese humor inteligente Obi-Wan Kenobi está orgulloso de vosotros Sí, sí Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo tan pequeño, tan desorganizado Nos haga tanto daño? Por la ignorancia, señoras y señores Eso que campa a sus anchas en nuestros ministerios de sanidad Bueno, en el ministerio español Nuestra ministra se llama Ana Mato ¿Sabes? Anda que también Tiene un huevo en la cosa Eso Eso que campa a sus anchas Esa ignorancia es lo que tanto daño nos ha hecho Porque en el siglo XIV Cuando la peste negra No teníamos ni puñetera idea De lo que estaba pasando Tuvieron que pasar 500 años Tuvimos que llegar al siglo XIX Que es el siglo de la biología médica Para que apareciera El gran héroe de esta historia El que a mí me gusta llamar El general San Martín Contra las bacterias Os voy a pedir A todos A todas Un fuertísimo aplauso para Luis Paster Un fuerte aplauso Claro que sí Para el creador de la pasteurización de la leche Que tomáis por las mañanas Para el inventor De las vacunas Que os ponéis para protegeros ¿Por qué dejáis de aplaudir? ¡Vamos! Él es el inventor De la teoría Germinal De las enfermedades Teoría que todos y todas Conocéis ¿Verdad? No jodáis Hombre que esa teoría Tuvo más impacto Que el último libro de Harry Potter ¿Eh? En serio Que es tan importante Que somos un montón De científicos Que queremos dividir la historia En AP Y DP Claro En antes de Paster Y después de Paster Y tiene su lógica ¿Eh? Porque En el antes de Paster La gente Se pensaba que las enfermedades Las causaba Un Dios Todopoderoso Caprichoso Que nos miraba Desde su reino De los cielos Y nos decía Tú tienes cara De pecadora Peste negra ¡Pate! Esto la gente Se lo creía De verdad Y daba lugar A situaciones Muy absurdas Tan absurdas Como por ejemplo Una mujer En la Barcelona Del antes de Paster Ahí con la peste negra Y tal La gente muriendo Podía llegar a su casa Y decirle a su marido ¡Gregorio! ¡Gregorio! Que me duele mucho La tripa Me voy por la pata abajo Y Gregorio le contestaba ¡Pecadora de la pradera! ¿Qué ha hecho? Para hacer enfadar Al Todopoderoso A él favor ahora mismo De tomarte Una cucharadita De aceite de ricino Que yo te preparo Una sopita de ajo ¿Aceite de ricino os suena? Ya tenemos una edad ¿Verdad? Claro Es un remedio natural Tradicional De toda la vida Que los más mayores Hemos tomado Y es que En aquella época Pues es lo que había Y la mujer Hacia caso de su marido Se tomaba Estos remedios naturales Y aunque no entendía nada Se encontraba mejor Pero ¿Qué pasa En el después de Paster? En el 1800 Y mucho La teoría germinal De las enfermedades Ha corrido como la pólvora Por todo el planeta La gente ya sabe La gente ya sabe Que no es ese Dios Todopoderoso Sino los gérmenes Las bacterias Las que nos ponen enfermos Y si los destruimos Nos vamos a curar Así que La situación que hemos visto antes En el después de Paster Sería más o menos así ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Me duele mucho la tripa! ¡Me voy por la pata abajo! Y Gregorio le dice ¡Ay tonta! ¡Ay boluda! Decís eso aquí, ¿no? Boluda Es el contexto también Está bien dicho Sí, perfecto ¡Ay boluda! Que ya te me has puesto Tierna a vino Mal fermentado En el bar del Paco Te me has cogido Una bacteria Una Escherichia coli O 157 Dos puntos H7 Está machacando Los enterocitos De tu intestino delgado Evitándote La correcta absorción De los alimentos Y haciendo que te vayas Por la pata abajo Anda Tómate una cucharadita De aceite de ricino Que yo te preparo Una sopa de ajo ¡El cambio es brutal! ¡Brutal! ¡Claro! ¿Verdad que sí? Es que Luego nos dicen Que lo que hacemos Los científicos No afecta al día a día De la gente Y mira como sí ¡Claro! ¡Claro que sí que afecta! Y yo quiero hablaros De otro cambio de mentalidad Otro cambio de paradigma Que hemos hecho Con las bacterias Porque desde que las descubrimos Que las hemos estudiado Como guerrilleros Como soldados Como seres independientes Vale, vale Puede ser que A lo mejor yo tenga Demasiada imaginación Pero es que yo siempre Las he visualizado Dentro de nuestro cuerpo ¿Cuál Rambo Perdió por Vietnam, eh? Con la cinta en la cabeza El calafricos en la mano Gritando ¡Oh Dios mío! ¡No me siento en flagelo! No es exactamente así No es exactamente así Porque las bacterias En nuestro cuerpo Forman El biofilm Olvidaos del sándwich Como os decía Edu Y empezar a ver A este brutal enemigo Como un ejército regular Porque dentro de nuestro cuerpo Las bacterias Son capaces de unirse A una superficie Y en ella excretan Una substancia especial Que a mí me gusta llamar El moco protector Que no es más que Una matriz Extracelular polimérica Trozos de proteína Trozos de ADN Trozos de azúcares Que son cosas Que las bacterias Tienen dentro Para su funcionamiento normal Que expulsan Al exterior Para protegerse Y anclarse A la superficie Dentro de ese moco protector Las bacterias están ¿Cómo vas a estar En un moco, no? Pues calentito Suavecito Pegatito A los reguetoneros Ellas están tan bien Que son capaces De comunicarse entre ellas Enviándose mensajeros químicos En lo que los científicos Han llamado El quórum sensing ¿Lo que es? El whatsapp de las bacterias Señoras y señores Están ahí todo el día Hola, ¿qué hace? ¿Te divide o qué hace? XD, XD Carita sonriente Hombre haciendo así Tienen más vida sonriente Social que yo No, eso no da risa Súper duro Pero bueno Ellas se comunican Y gracias a la comunicación Se organizan Y se organizan Como los ejércitos Sabemos que los ejércitos Tienen diferentes cuerpos Para hacer la guerra Las bacterias Tienen microcolonias Pelotas bacterianas Que se parecen mucho A esos cuerpos Dentro del biofilm Vamos a encontrar A la pelota hospital De campaña Un montón de bacterias Que mantienen A raya A nuestro sistema inmune Y destruyen Los antibióticos Que nos tomamos Tenemos también A la pelota De infantería Aquí están Los marines Aquí hay un montón De bacterias Que llenan Su interior De toxinas Y construyen En su superficie Los sistemas De secreción Unas poderosísimas Agujas Que utilizan Para clavar En nuestras células Y inyectarnos Así sus toxinas La parte más gráfica De todo el monólogo Y tenemos también A la pelota De Marina Marina Es mi preferida ¿Por qué? Porque no tiene toxinas No lucha Contra el sistema inmune Estas bacterias Lo único que tienen Son los flagelos Esa especie De pelillos Que les da La movilidad necesaria Para abandonar El biofilm Viajar Por nuestro cuerpo Y colonizar Nuevos espacios Para continuar así Con la infección Pues no todo Está perdido Los científicos Hemos hecho Ese cambio De mentalidad Ese cambio De paradigma Ya no estudiamos A las bacterias Solo como si fuesen soldados Las estudiamos también Como auténticos ejércitos Y estamos desarrollando Nuevas herramientas Para seguir cosechando Victorias en esta guerra Por la supervivencia Muchas gracias Aplausos Y ahora sí Superada la guerra Contra las bacterias Todo es disfrutar Y pasarlo bien En este espectáculo De cuatro horas y media De duración El siguiente científico El siguiente monologuista Que va a aparecer aquí No necesita presentación Porque ya lo conocéis Él es Eduardo Ha presentado al grupo Y es matemático Computacional Toma ya En la Universidad de La Rioja Además Es nuestro campeón Él ganó El concurso De monólogos científicos FameLab Porque eso existe Somos tan frikis Que hacemos concursos De monólogos Ahí vamos Así es de nerd somos Y él lo ganó Él lo ganó Y a partir de ahí A partir de ese concurso Nacemos nosotros Big Bang Así que vamos a recibir Con un fuertísimo aplauso A Eduardo Aplausos Yo gané el concurso ese Porque soy de Logroño Y matemático Dijeron pobre chaval Qué vida tendrá Y me dieron el premio Sí Bueno seguramente Se han dicho Que un diamante Es para siempre Había una canción Horterísima en España Un diamante Es para siempre Depende de lo que uno Entienda por siempre Un teorema Eso sí que es para siempre Teorema Pitágoras Teorema Pitágoras Eso es verdad Aunque se haya muerto El Pitágoras ese Que si no se ha muerto Tiene que ser muy mayor El teorema de Pitágoras Aunque se hundiera el mundo El teorema Pitágoras Seguiría siendo verdad Allá donde se junten Un par de catetos Y una buena hipotenusa El teorema Pitágoras Funciona a tope Que te cagas Bueno pues los matemáticos Nos dedicamos a eso A hacer teoremas Verdades eternas Pero no siempre es fácil Saber Que es un teorema Una verdad eterna Y que es una mera conjetura Hace falta Una demostración Por ejemplo Imaginaos que tengo aquí Un campo grande Enorme Infinito Típica parcela vasca De tamaño medio Y la quiero cubrir Con baldosas iguales Sin dejar huecos Puedo usar cuadrados ¿Verdad? Triángulos Círculos no Dejan huequillos ¿Cuál es la mejor pieza Que puedo usar? La que para cubrir La misma superficie Tiene un borde más pequeño Papus de Alejandría Papus En el año 300 Dijo que lo mejor Era usar hexágonos Como hacen las abejas Pero no lo demostró El tío dijo ¡Hexágonos! Ahí lo dejó caer ¡Hexágonos! ¡Eureka! No lo demostró Se quedó en una conjetura Conjetura del panal El mundo Como sabéis Se dividió entre papistas Y antipapistas Hasta que 1700 años después En 1999 1700 años después Thomas Hales Demostró Que papus Y las abejas Llevaban razón Que lo mejor Es usar hexágonos Y se convirtió En un teorema El teorema del panal Que será verdad Para siempre Siempre jamás Más que cualquier diamante Ahora ¿Qué pasa si quiero Llenar el espacio? El espacio Con piezas iguales Sin dejar huecos Puedo usar cubos ¿Verdad? Los de Minecraft Lo sabéis Cubos Cubos Esferas no Dejan huequillos Esferas no ¿Cuál es la mejor pieza Que puedo usar? La que para Llenar el mismo volumen Tiene una superficie Más pequeña Lord Kelvin Lord Kelvin El de los grados Kelvin Y toda esa mierda Ese hombre dijo Hace ciento y pico de años Que lo mejor Era usar Un octaedro truncado Que como todos sabéis Es esta cosa de aquí ¿Quién no tiene Un octaedro truncado en casa? Te saca de un apuro Nene Trae el octaedro truncado Que vienen visitas Todo el mundo Tiene un octaedro truncado Aunque sea de plástico O dos O dos Pero no lo demostró Kelvin dijo Hostaedro truncado No Como el Lord Kelvin Hostaedro truncado No lo demostró Se quedó en una conjetura La conjetura de Kelvin El mundo Como sabéis Se dividió entre Kelvinistas Y anti-Kelvinistas Hasta que ciento y pico Años después Ciento y pico años después Alguien encontró Una estructura mejor Weire y Phelan Weire y Phelan Encontraron Esta cosita de aquí Esta estructura A la que Weire y Phelan Pusieron el imaginativo Nombre de Estructura de Weire y Phelan A lo loco ¿Sabes? Pongámonos imaginativos Estructura de Weire y Phelan Inteligencia emocional Parece una cosa rara Pero no lo es tanto También está en la naturaleza Es muy curioso Que esta estructura Por sus propiedades Geométricas Se utilizó Para construir El edificio De la natación En los Juegos Olímpicos De Pekín Allí Michael Phelps Ganó Ocho medallas de oro Se convirtió En el mejor nadador De todos los tiempos ¿Os acordáis? Bueno De todos los tiempos Hasta que salga otro mejor ¿No? Poco como le pasa A la estructura De Weire y Phelan Es la mejor Hasta que salga otra mejor Pero hay una diferencia Porque esta estructura Si tiene la oportunidad De que alguien Aunque sea dentro De ciento y pico años Aunque sea dentro De mil setecientos años Alguien demuestre Que esta es La mejor pieza posible Y entonces será un teorema Una verdad para siempre Para siempre Siempre jamás Más que cualquier diamante Así que bueno Si queréis decirle a alguien Que le queréis para siempre Le podéis regalar un diamante Pero si le queréis decir Que le queréis para siempre Siempre jamás Coño Regálale un teorema Eso sí Lo tendréis que demostrar Que vuestro amor No se quede En conjetura Muchas gracias Ahora viene una chica No sabéis lo que es Ah, que sois nerds Bueno, da igual También hay chicas científicas Por supuesto Hay grandes mujeres científicas Y hay grandes científicas Que son mujeres Esta es pequeñita Pero la queremos igual Es bióloga Y nos va a contar Una historia de amor En el fondo del mar Un aplauso para Elena González Sí, efectivamente soy bióloga Pero no biólogos De esos de los que están Todo el día en el laboratorio Que a saber qué hacen ahí ¿Qué hacen? ¿Sintetizar drogas? No, no Yo soy bióloga de campo De las que estudian florecillas En primavera Las que abrazan árboles Las que se levantan A las cinco de la mañana Para ver cómo se despierta La marmota Es duro ser biólogo Pero bueno Yo hoy como bióloga Os vengo a hablar De una de las maravillas De la naturaleza El hermafroditismo Que veo que sabéis Qué es lo que es Pero cuidado Mucho ojo Porque no todos los tipos De hermafroditismo Son iguales Existe un hermafroditismo Simultáneo Y un hermafroditismo Secuencial Uno es una maravilla Y otro una putada Y me explico Hermafroditismo simultáneo Bueno, su propio nombre lo dice Presencia de órganos Reproductores Órganos sexuales Masculinos Y femeninos Juntos A la vez En el mismo individuo Claro Te lo puedes pasar De la leche Tú solo Sin necesidad Y nada más Ahora Cuidado con la masturbación Porque además De ser pecado Y dejarte ciego Te puedes quedar preñado Pensadlo Padre y madre solteros En el mismo individuo ¿Qué pensaría el Papa Francisco De todo esto? Bueno, da igual Este es un tipo de hermafroditismo El otro Amigo El secuencial Este es más complicado Todavía si cabe Porque significa Que nunca coexisten Que nunca están a la vez Los órganos reproductores Masculinos Y femeninos Sino que unas veces Eres macho Y otras veces Eres hembra Y vas así Pues a días Macho, hembra Macho, hembra Yo me imagino Que esto Tiene que generar Unos problemas De esquizofrenia Una bipolaridad Brutal, tío Te levantas ahí Palpando De bueno A ver hoy que me toca Yo que sé Más que nada Para acertar con el baño Para no dar la nota Vivir normal un día Pero bueno Afortunadamente Seres humanos Somos sapiens Que hoy estamos aquí Poco sabemos Del hermafroditismo A cada uno Más o menos Libremente Ha elegido Su género Su sexo Todo bien Los que saben Un montón De hermafroditismo Son los poríferos Las esponjas marinas ¿Conocéis a Bob Esponja? Pues es hermafrodita Fijaos que se nota Esa relación con Patricio Bueno, no hemos venido A hablar de él Hemos venido a ilustrar Estas relaciones Eso sí Hermafroditas En el interior oceánico Y para eso Os voy a presentar A nuestros dos protagonistas De la historia Que vais a ver aquí En escena En un momento Aquí Este de aquí Que todos veis Os podéis levantarlos De atrás Levantad Bueno Ese de ahí Es Viscovich Nuestra esponja macho Blandico Esponjoso Saluda Viscovich Aquí al personal Saluda Bueno, no saluda Porque no tiene brazos Claro, es una esponja Está ahí un poco tuyido Pero bueno Aquí lo tenemos Y aquí Liuba Nuestra esponja hembra La esponja más hermosa De todo el interior oceánico No hay nada No os sigáis levantando Es metafórico Está aquí Liuba ¿Vale? Aquí No Que veo Veo a toda la última fila ahí Como elevándose Con el culo pidieto Deja Sentados tranquilos Liuba Bueno La esponja más hermosa De todo el interior oceánico De hecho Mirad Esas tonalidades azuláceas Esas espículas rosáceas Cualquiera se enamoraría de Liuba Y como no podía ser de otra manera Vizkovich Que estaba aquí A escasos metros de Liuba Estaba loco por aquella esponja La miraba Y lo único que quería era Fusionarse con ella En un único cuerpo esponjoso Pero no podía ser Porque estaba ahí anclada a su roca A su escollo No tenía piernas tampoco Para caminar hacia Liuba Y los únicos movimientos de Vizkovich Eran los que le permitía la marea Así que la única manera Que tenía esa esponja ahí anclada De culminar aquella maravillosa historia de amor Era lanzándole un chorrazo de espermatozoides Que la dejase fecundada Que ya sé yo que esto no es muy romántico Pero es muy funcional Y pues en el interior oceánico Van a lo que van Así que bueno Ya que estaba ahí Vizkovich se buscó Todos sus espermatozoides Ahí está Hizo una gémula de esperma Y se dispuso a practicar El escupitajo al blanco Bueno Quédate ahí Liuba Que te la voy a endiñar Pero bien A la de tres Vamos para allá Una Dos Y tres Pero de lo que no se había dado cuenta Vizkovich Es que ese día La corriente iba para allá Así que la gémula de espermatozoides Cambié de dirección Chiquito Le enfocó Le pasó por encima Le caían algunos espermatozoides encima Pero esto Vizkovich ya estaba acostumbrado Y se fue En dirección contraria A fecundar a toda su familia Su madre Su tía Su abuela Se habían quedado ahí Fecundadas Con los espermatozoides De Vizkovich Creando un desastre familiar Una catástrofe genealógica Que ni los borbones Era algo Que Los conocéis ¿No? Pues eso Vizkovich no quería ni mirar Si él lo único que quería era Alcanzar de alguna manera a Liuba Que se yo Que veniese un lenguao O una sepia Que lo levantase de aquella roca Y lo llevase nadando Transportado hacia Liuba Soñaba con ser un pez de colores Y nadar contra corriente Y fusionarse con ella para siempre Pero nada pasaba Hasta que un día Vizkovich lo notó La corriente había cambiado de dirección Ahora enfocaba directamente a Liuba Así que era ahora o nunca Ahora sí la tenía a tiro Vizkovich repitió la operación Se volvió a buscar todos sus espermatozoides Que los había dejado por algún sitio Vaya Vaya Debido a su hermafroditismo secuencial Vizkovich había cambiado de sexo Y ahora era una hembra Que momento ¿Verdad? Y no solo eso Sino que Liuba Era un macho Vaya macho Tranquila Liuba Todo bien Y no solo eso Sino que ahora La corriente iba para allá Y eran las gémulas de Liuba Las que nunca podrían alcanzar a Vizkovich Todo el dolor del mundo En el corazoncillo De aquella esponja Pero al dolor Se unió la burla Y la venganza Porque comenzaron a lloverle encima Los espermatozoides De toda su familia Que ahora eran machos Creando un embarazo múltiple Familiar tal Esto sí Pero múltiple Que hasta su propia hija Lo había dejado embarazado Lo cual tiene su aquel Porque echad cuentas Eso significa que ahora era Su propia suegra Vizkovich trató de encontrar El lado bueno de todo esto Y mira que era difícil Y pensó Bueno Quizá toda esta historia Me ayude a dejar de odiar A la suegra Que llevo dentro Así que ya lo sabéis Avisados quedáis La próxima vez Que vayáis a la ducha Mirad a la esponja Cuidado con ella Cuidado con ella No, no Preguntadle de qué palo va No vaya a ser Que ese día os la veis Por donde no toca Muchas gracias Qué calor Deben ser los focos No sé ¿Estáis bien vosotros? Yo no sé si son los focos O es que ahora llega La bomba sexual De The Big Bang Theory Al loro Él es físico de partículas Y particularmente buen físico Hizo su tesis doctoral En el CERN Sabéis El acelerador este De partículas De 20 y no sé cuántos metros De longitud Que está en Ginebra Así que ya sabéis Si algún día Os lo encontráis Por un pasillo estrecho Y notáis Que os aceleráis Colisionad Seguro que descubrir Cosas nuevas Un fortísimo aplauso Para Javier Santaolalla Yo la conocí en un taxi Bueno es que además de friki Soy reggaetonero Algún día me sacrifican Bueno Vengo a hablarles De un país tropical Del que vengo yo Que es España Y un problema Que tenemos allí Que yo creo Por lo que he visto Que es común A todos los latinos Y del que voy a hablar Y es que bueno En España Tenemos Pues bastante Odio Un poco así A una cosa Que son los alemanes Porque lo hacen Todo muy bien Y eso A los que hacemos Todo muy mal Pues nos fastidia ¿Verdad? Es que Ponte a pensar Estos seres Demoniados Porque yo que se mira Que un Seat Que es un coche español Vaya peor Que un BMW Dices tú Bueno no pasa nada Hacen bien los coches O que tengan tanto dinero No pasa nada Hacen bien el dinero Que tengan a Heisenberg Redinger Plan Gauss Einstein Y nuestro científico Más famoso Sea el profesor Jirafales No pasa nada Pero que me dicen Del fútbol Si es lo único Que nos quedaba Lo único Que hacemos bien Pues llega Al mundial De Brasil Y lo arrasan Y molesta Molesta Porque es lo que Hacemos bien Y digo yo Alemanes Que va a ser lo próximo Se van a poner A hacer mate O dulce de leche O peor todavía Cuidado cuando se hagan De fiesta Cumbia villera En alemán Imagínate A Karina la princesita No No Cántale Yo estuve De hecho hice Mi tesis doctoral En Suiza En Genebra En el gran Coalicionador de Drones Y pude comprobar De primera mano Que esto Esto que acabo de contar Es algo compartido Más o menos Por los centroeuropeos Y muy 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 en particular Por los suizos Que tienen esa manía También de hacerlo todo bien Pero Que Es todavía peor Porque Yo no sé Si alguna chica Ha bailado con un suizo Pero tiene algún tipo De retraso psicomotriz ¿No? Algún tipo De alteración Norte-sur Que les hace especialmente Malos para los deportes Un deportista suizo De élite No existe ¿Qué es eso? Pues llega el mundial De Sudáfrica España-Suiza Y nos gana 1-0 Y basta ya Basta ya De abusar Así que Señoras y señores Hoy he venido A vengarme de ellos Ellos se meten Con lo que mejor Hacemos nosotros El I más D El fútbol Vamos a darles Donde más le duele a ellos En el I más D más I De verdad Investigación Desarrollo Y esas cosas Y esas cosas Porque Yo no sé si lo saben Pero los suizos Esto lo hacen muy bien Usted llega allí Y no se encuentra Más que laboratorios Universidades Politécnicas Aceleradores De partículas Esto lo controlan Saben Saben del gran colisionador Ladrones Lo conocen En el CERN Bueno Es una máquina De 27 kilómetros De longitud Que está 100 metros Bajo tierra Y acelera Protones Son las energías Nunca antes Obtenidas Un laboratorio Que se corresponde Con 99.999% De la velocidad de luz Y estas tremendas energías Se hacen colisionar 40 millones de veces Por segundo Para el producto De estas colisiones Aparecen partículas Que solo existieron Unas fracciones mínimas De tiempo después Del origen del universo El Big Bang Hace 13.800 millones de años Momento en el cual El universo En una sopa de partículas Tipo Quartz, gluones, fotones Mirta Legrani A mi hasta el universo Me encanta Esto Bueno El Big Bang Que bonito nombre ¿Verdad? Big Bang Esto fue Hace 13.800 millones de años Era martes Y Y pasaban cosas excelentes En ese momento Histórico del universo Y uno se pasa tiempo Pensando en esto ¿No? Te pillan muchas veces En casa Pues pensando en el universo El caso es que El otro día Estaba yo en casa Leyendo una revista De alto impacto ¿No? La revista Pronto Tú también la leas ¿A que sí? Y la estaba ojeando Esto Y leí Ojo Que un protón Del LHC Ese protón Que se acelera Al 99.999% De la velocidad De la luz Y recrea El origen del universo Ese mismo protón Tiene una energía Equivalente A una mosca Lo voy a hacer Para que tenga un poquito De energía Y tenga un poquito De flow Voy a pedir El apoyo Del público Porque necesito A tres personas Que vengan aquí Y a montarlo conmigo ¿Quién se anima? Ahí tenemos una Sí señor ¿Quién más se anima? Así la cercanía Produce presión Adelante Adelante otro más Falta uno Al fondo Sí señor Lo tenemos Un aplauso para los tres Por favor Un enorme aplauso Intenso Que les llene De energía Y aceleración Muy bien Pues ya tenemos aquí A los tres voluntarios Incautos En tu nombre Camila Camila Mariano Mariano Jonathan Y Jonathan Camila, Mariano Y Jonathan Van a formar Este gran colisionador De partículas Y cómo lo vamos A hacer Pues lo siguiente Colocamos a Camila Aquí Mirándose ya Jonathan Mariano Aquí mirando a Camila Ay que bonito Bien Y tú conmigo ¿El qué? Jonathan Aquí De candelabro Así mirando Bien Entonces ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues vamos a hacer Una colisión De ultra alta energía Primero Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar Que vamos a colisionar ¿Verdad? Por eso me he traído conmigo Una naranja Y Espérate Sí Y un porongo ¿Vale? Un momento ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues tú lanzas La naranja al aire ¿Vale? Y tú lanzas Es el porongo ¿Vale? Un porongazo Y Y Y Y Tiene que colisionar En medio ¿Vale? Vamos a hacer una colisión Aquí En vivo Y en directo ¿Vale? Y para poder estudiar La colisión Tengo aquí Al cerebro Del experimento Es el sistema El sistema De adquisición De datos El DAC Hola DAC Hola Bien El DAC Es un sistema Que se coloca En el entorno De colisión En un experimento De colisión De partículas Y que sirve Para estudiar Los procesos físicos Que luego nosotros Estudiaremos En profundidad Entonces Tu objetivo Es el siguiente ¿Vale? Observa la colisión Si hay colisión Levantas la mano La derecha O la izquierda La que más uses Y luego Me dices ¿Qué has visto? Ok Vale Fácil ¿No? Y bueno Y ya para Para darle un poquito De energía A todo esto Y que no parezca Tan cutre Le pido El apoyo Al público Pues ¿Cómo? Pues esta parte De aquí Van a ser Los efectos De sonido De aceleración Ellos son Aunque no parezcan Cavidades De radiofrecuencia Con su porongo Y todo ¿Y qué van a hacer? Pues Van a emitir El sonido típico De estas cavidades Cuando están En superconductividad Que es algo así Como ¿Vale? Vamos a hacer Un ensayo general Muy bien Y por aquí Van a ser Los efectos De sonido De colisión Las colisiones De ultra alta energía Que se producen En el CERN Son de 7 Terelectrón voltio Un electrón voltio Es la energía De un electrón En un salto De un voltio A estas tremendas energías Se excita El vacío cuántico Generando pares De partículas Antipartículas Que viajan En todos los sentidos Y todo esto Produce un sonido Muy característico Que es algo así Como Pum Entonces Vamos allá Con un pum Síncrono Vale Muy bien Ya todo el mundo Sabe lo que tiene que hacer Todo el mundo Sabe su función Dentro de este gran experimento Vamos a romper La barrera de la ciencia Todo el mundo preparado ¡Adelante! Un aplauso muy grande Por favor Un aplauso muy grande Claramente El polongo Está defectuoso Bueno Ha habido Una super colisión En el escenario Y llega el momento Ahora mismo El interesante momento De estudiar El proceso físico Que acabamos de observar Y para eso Me dirijo al DAC ¿Vale? Entonces Me gustaría saber Si has visto Algún pion Un caón Un hiperón Un land Una partícula Supersimétrica Un bosón de Higgs ¿Has visto algo de esto? Es que todo pasó tan rápido Que no llegué a verlo No podía decirlo Con propiedad No sabe decirlo Con propiedad Bueno ¿Alguien por ahí Ha visto aparte De trozos de calabaza Ha visto Ha visto algo Un pion Un caón No, ¿verdad? Bueno Les digo por qué Lo que importa En una colisión De partículas No es la energía total Sino la densidad De energía Energía por partícula ¿Cuántas partículas Puede haber aquí? Muchas Estamos Madre mía Espero que los exámenes Lo respondan Con más precisión Estamos en un entorno Científico ¿No? Hay que ser rigurosos Hay algo así como Diez elevado A una bocha ¿Qué ocurre? Pues que la densidad De energía Que es energía Dividido por Número de partículas Se hace una cosa Muy chiquitita ¿Verdad? Así que esto va Para ti, Dak Así que Si el problema Es que aquí Hay muchas partículas Porque el porongo Es muy grande ¿Habrá que colisionar Algo más? Grande No Si el problema Es que aquí Hay muchas partículas Porque esto es muy grande Y hace que la densidad De energía Vaya abajo ¿Habrá que colisionar Algo más? Pequeño Sí señor Un aplauso por favor Por eso me he traído Conmigo Dos granos de arroz Ahí lo ves Ahí está Muy bien Pues tenemos ya El proyectil Preparado para la colisión Nos ponemos en disposición De comenzar la colisión ¡Adelante! ¿Cómo que pum? Que me fastidia El monólogo Si colisiona Me tengo que ir llorando No No ha colisionado Crueles No ha habido colisión ¿Verdad? Claro Al disminuir el tamaño Del proyectil Aumenta la densidad De energía Pero disminuye ¿El qué? La probabilidad De que colisionen Así que dado El tamaño Del proyectil Podríamos estar aquí La eternidad Incluso alguna noche más Sin ver ninguna colisión Así que Yo que no tengo Tanto tiempo Y ustedes seguro Que tampoco Me he traído conmigo Y esto ya es la última colisión Dos paquetes de arroz Ahora sí que sí Colisión paquete con paquete Y esta No me gusta Si se rellenta El trito No puedo No lo limpio Si se rellenta Ya se está excusando Bueno No pasa nada Yo lo limpio Pero lo que importa Es que aquí haya una hermosa colisión Y para eso Vamos a ponerle Toda la energía En esta colisión Y el DAC Lo que va a hacer Es como la NASA ¿No? Una cuenta atrás ¿Vale? Ok Tienes que decir La colisión Comenzará en Y empieza a contar Desde 10 hasta 1 Sin contar números primos Cuando pase un número primo Hace Y el público Hace Un contigo ¿Vale? Todos Todos contamos Con él Adelante Calculadora Todo tuyo La colisión Comenzará en Si no No pasa nada Si no contamos normal Contamos desde 5 Hasta 1 normal Adelante Desde 5 1 normal ¿Desde 5 hasta 0? Si hasta 0 Adelante Todo tuyo La colisión Comenzará en 5 4 3 2 1 3 Un aplauso Para los 3 Si señor Muchísimas gracias Pueden sentarse Muchas gracias Muchas gracias Gracias Esto la pronga Nunca me ha pasado Lo prometo Bueno Es así como Hacemos colisiones De partículas En el gran colisionador Adrones Los protones Son tan Endemoniadamente Pequeños Que hay que agruparlos En paquetes Paquetes De 100.000 millones De protones Contra 100.000 millones De protones Y se hacen Colisionar 40 millones De veces por segundo 100.000 millones De protones Es como unas 20 veces La población mundial Y esos son Muchos chinos Y esto es lo que hacemos Los físicos Hacemos experimentos En tierra Como el gran Colisionador de ladrones El laboratorio Piero Yer Aquí en Argentina Incluso lanzamos Cosas al espacio Como satélites Sondas El penal de Higuaín En cualquier cosa En cualquier caso Señoras y señores Con lo que se tiene que quedar Es que lo que importa No es la energía total Sino la densidad de energía Es como si les pregunto Mis niños ¿Qué es más energético? ¿El sol o el fogón de casa? ¿Están dudando? ¿Qué fogón tienen en casa? ¿Un reactor nuclear? No Es más energético El sol, ¿verdad? Pero prueben a freír un huevo Con la luz del sol No van a poder No prueben Lo digo yo Y con el fogón de casa Sí Porque aunque tienen menos energía Esta energía está más concentrada Y puede hacer cosas como Freír un huevo Anda Pues sí Yo sé que están pensando Que esto que he hecho aquí Aquí no No nos resuelve el problema ¿Verdad? Los suizos y los alemanes Llevan haciendo colisiones de partículas Más de cinco años Con resultados excelentes Entre ellos El descubrimiento De una nueva partícula Del bosón de Higgs En cualquier caso No hay por qué irse De esta manera a casa Con este sabor agridulce Ya que hacemos cosas Mejor que los suizos Y los alemanes Como Ah, sí Como esta, va Me juego La gestión de la ciencia La parte política ¿A que sí? Por lo menos en España Porque ¿sabes lo que nos pasó en 2012? ¿Saben de dónde es El que nombraron en 2012 El mejor científico joven de Europa? Español, Diego ¿Y saben que al día siguiente Literalmente no le dieron una beca Porque no daba el nivel? Imagínense si son buenos Los científicos para los políticos Que ni el mejor de Europa llega ¿Cómo lo ven? Así que vive la ciencia Muchas gracias Que bien que ahora El siguiente que viene Es un biotecnólogo Que es experto en limpiar Así Es lo que hacen los biotecnólogos No Bueno Hacen biotecnología Pues el caso Es que Es un biotecnólogo Se llama Alberto Él viene de una región española Que se llama Valencia La comunidad valenciana De Castellón Y viene a hacernos Un monólogo Que seguro que les va a parecer Envegador Un aplauso Muy muy caluroso Por favor Para Alberto ¡Vivo! Pues yo vengo a beberles del alcohol En serio Vengo a hablarles del alcohol Y se preguntarán ¿Por qué? Pues porque es agosto En España Es veranito Y esto hay que celebrarlo Además La ventaja de esta ponencia científica Es que nadie se va a perder A nadie ir a saltar a la duda De ¿Este de qué estaba hablando ahora? No, no Es súper fácil Y a mí Me resulta interesante Curiosear Sobre cómo reacciona el organismo Ante la entrada De una sustancia Tan habitual Pero que es neuroactiva Y pensarán ¡Guau tío! Neuroactiva Pues ya que te pones Podrías explicar Los efectos de la picadura De la mamma negra Bien Pero ¿a quién le ha picado La mamma negra? Y a quien le haya picado Que se joda No La cosa es que El alcohol es más familiar Y qué mejor momento Para explicar Los efectos del alcohol Que en una fiesta Cuando está pasando Así que hace unas semanas Lo hice Fui a una fiesta privada Y pensé Voy a explicarles a esta peña A tiempo real Real time Que se lleva mucho en ciencia Lo que ocurre Mientras beben Total que llego allí Me recibe el anfitrión Buenas Alberto ¿Qué tal? Me dice Oye Aún no ha llegado la cena Pero si queréis podéis ir bebiendo Eso es lo que quiere ese fantasma Emborracharnos a todos Me digo Mira Hay dos tipos de bebedores Los que empiezan Con el estómago vacío Y los que necesitan Algo de sustento Para beber Tú debes ser De los primeros Ahí con dos huevos Claro Le decía El alcohol Se absorbe enseguida En el estómago vacío Y sube el alcohol En la sangre Inmediatamente Y también hay otros dos factores Que ayudan a que se absorba Con más velocidad Que es combinarlo Con bebidas carbonatadas Y las bebidas calientes Y me dice Vale tío No molestes Que voy a atender a la gente Simple mortal Así es como os llamamos Bueno Tal que Me re Voy hacia allí Donde estaba la mesa Con las bebidas Y había ponche ¿Sabéis? La mierda esa De las pelis estadounidenses Le habían echado hasta Kilmer Y todo Me acerca una chica Que le digo Oye vaya manjadería Esto del ponche ¿No? Mira Hay dos tipos De bebedores Los que beben Chin tonic Pero como decimos En mi tierra Con CH Chin tonic Y los que beben Todo el resto De zantochadas De estas Que además llevan congéneres ¿Con qué? ¿Con qué? ¿No lo sabes? Pues ya me preguntarás Se me queda mirando Con su vasito De ponche Le digo Oye Que aún no ha llegado la cena Pero si nos hacemos una Pues eso que te llevas Porque el alcohol Tiene siete calorías por gramo Más que la túcar Y las proteínas Entonces es un cierto Aporte energético ¿No? Aunque una situación tan fría Pues le solté un topicazo Le digo Bueno ¿Qué? Habrá que emborracharse ¿No? Además las chicas Lo tenéis más fácil Porque el cuerpo de la mujer Tiene mayor proporción de grasa Y el alcohol Y el alcohol No se disuelve en la grasa No va al tejido adiposo Y existe mayor disponibilidad Para el resto del organismo Y el sistema nervioso Entonces A la misma cantidad Os pega más Me dice ¿Me está llamando gorda? No Metabolismo de género Y se fue De ahí con tu ponche Total Que me pasaron una cerveza En aquella fiesta Había gente detrás de las cortinas Y las banderas Y me doy cuenta Allí al fondo del salón La típica niña Llorando de las fiestas Y me dije Pues mira Esto desde la ciencia Lo voy a solucionar Es agosto Me acerco a ella Le digo Cariño No es para tanto Estás exagerando Verás El alcohol Es una droga depresora Del sistema nervioso Lo que ocurre Fisiológicamente Es que las primeras vías nerviosas Que deprime Son las que deprimen Otras vías nerviosas Entonces negativo Negativo Positivo Existe una excitación Del sistema nervioso Tu corazón Está lleno de sentimiento Me dice Mira tío Fisiológicamente Vete a tomar por culo Y su amiga Claro tío ¿Cómo le cuentas estas cosas A estas horas? ¿No ves que está melancólica? Lo que está es un poquito Megalcólica En fin Estaba claro que yo Aquella noche Muchos amigos no iba a hacer Y de repente Se me cruza un chaval Todo emocionado Y me dice Tío ¿Tú estudias la psicofarmacología Y metabolismo del alcohol etílico? Que sepas que lo que se lleva ahora Son unos vinos Que hacen por ahí Por Mendoza Donde mezclan En los tanques de fermentación Saccharomyces cerevisiae La levadura del vino Y la cerveza Y el pan Y lactobacillus casei Las bacterias del actimel Voy a hacer un producto del mosto Que es la caña Biotecnología pura Y yo ¿En serio? Me dice Sí Pues no me cuentes tu vida Friki Estábamos todos de fiesta Y el tío taladrando a la peña Anda Aquella situación Me dio pis Sabéis que Inhibe el alcohol Inhibe la vasopresina La hormona antidiurética Y se abre el grifo Con razón Una de las causas más fuertes De la resaca del día siguiente Es una deshidratación Que ni comiéndote un sándwich de alfajores Bueno, en total Que me pongo a llamear Salgo de nuevo al salón Derecho Al centro de operaciones A la mesa con el alcohol Había una chica Otra Le digo Perdona, ¿qué tomas? Me dice Fernet con cola Y yo Tú eres de las mías Digo Mira, hay dos tipos de bebedores Los que beben Bebidas auténticas Como el Fernet Como el Chintonic Y los que beben Mariconadas modernas Que si la ginebra Bombay Saphir Al aroma de romero Que si le ponen pepino Hay que ser terrorista ¿Lo habéis pensado fríamente? Está echando verdura A un cubata ¿Qué será lo próximo? Fernet con dulce de leche Anda Digo, ¿me pones un vaso? Y me dice Claro ¿Quieres una pajita? Y yo Aquí no, joder Que luego lo pensé Al día siguiente Que igual se refería A las de polietileno Bueno, en fin Compañeros La fiesta estaba A tope Se empezaba a respirar Dopamina Betaendorfinas Aumentados por el alcohol ¿Sabéis? La dopamina Neurotransmisor Implicado en vías nerviosas Relacionadas con la sensación de placer La curiosidad La motivación Ahora estaban todas re lindas Che Y las betaendorfinas Y las betaendorfinas Neurotransmisores Y hormonas de la felicidad Estábamos todos cachondos por ahí Y de repente Aparece Paula O Alba Esa chica de la facultad A la que nunca tuve el valor De decirle nada Le digo Joder, Paula ¿Qué tetas? ¿Qué cuentas? Alberto ¿Cuánto tiempo? Yo incapaz que sí La serotonina Me salpicaba por los ojos Serotonina Era un transmisor Implicado En el deseo sexual Deseo que no capacidad Cuando vayáis por ahí de fiesta No os alegréis Bueno, total Que con todo aquello Digo Paula Te quiero Follar Coger ¿Has visto lo que has hecho? Aquella noche lo perdí todo Y me gané una borrachera Ya no sabía Si hacerme otra o qué Y de repente Se me cruza un tipo bajito Pequeñito Y me dice Seguir bebiendo Tú debes Yudas Tío Si no es por la voz No te reconozco Y Con el doblaje En castellano de España Fantasma Tú y un día de estos Tendremos que hablar En fin, compañeros El alcohol es la salud Si se toma con moderación Pero aquí en Buenos Aires Pues moderación Pues los cojones Gran capital Pero vaya Está demostrado que Pues bebiendo pequeñas cantidades al día Pues ayuda a mejorar O prevenir enfermedades cardiovasculares ¿No? Por ejemplo El alcohol en sangre Dificulta la agregación de plaquetas De glóbulos Tú tienes un trombo Y llega un fernet Moderado Y le dice El che En Valencia Se dice así Che ¿Esto qué coño es? Fuera de ahí Tú a este paciente Tú a este paciente no te lo vas a llevar Igual me lo llevo yo O También se ha demostrado Que con pequeñas cantidades al día Pues la cicatriz que queda después de un infarto Cura mejor con el tiempo Este estudio se realizó en mamíferos En cerdos Pero como todos los tíos somos unos cerdos Pues eso que nos llevamos Muchas gracias Y seguimos con ese aplauso Para el resto de compañeros de Big Bang No aplaudáis tanto Que no tenemos inteligencia emocional No sabemos gestionar estas emociones Yo me he hecho pis Viene la segunda parte Viene la segunda parte Cuando podéis preguntar todo lo que queráis Podéis preguntar cualquier curiosidad científica Sobre los temas que hemos hablado Ha habido biofilm bacteriano Ha habido metabolismo Ha habido teoremas Conjeturas Ha habido hermafroidismo Colisión de partículas Podéis preguntar lo que queréis Sabemos todo Sobre nuestra vida personal No, por favor Que no tenemos Y sería patético Así que Ahorradnos ese trago ¿Quién se lanza A la primera pregunta? A ver, en España tenemos como dos tipos de público Hemos detectado No sé si pasa aquí igual En España Público de Madrid para arriba Público norteño Y público de Madrid para abajo Público del sur El público del norte no pregunta nunca nada Por si acaso Se equivocan El público del sur pregunta un montón Por si acaso aciertan Nos gusta mucho más este Porque de las preguntas aprendemos todos Saquen su lado andaluz Por favor ¿Ves? ¿Qué es lo que se quiere comprobar con el choque de protones? ¿Qué es lo que se quiere comprobar? Buena pregunta Bueno, hay muchas cosas que se quieren investigar De hecho Hay unos 8.000, 9.000 personas Que trabajan en este tipo de experimentos Y se hacen equipos Cada uno se dedica a un tipo diferente de investigación Dentro de la colisión Al final de una colisión Salen millones de tipos de partículas en todas las direcciones Y cada equipo se especializa en un tipo de partículas Así, para no aburrirte Hay cosas como ¿Qué es la materia oscura? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe Pues es una cosa que se quiere saber Si existe la supersimetría Si se pueden crear micrófonos negros Investigar más sobre el bosón de Hitch Son cosas que se estudian en una colisión de partículas Ellos se dedican a eso Aquí tenemos otra Para el físico Un momento que le hacen con un micrófono maravilloso Está justo a su hombro Gracias Tengo una inquietud De acuerdo a lo que se estudia en física Nada puede superar la velocidad de la luz Sin embargo En el experimento que usted participó Se encuentran partículas que viajan en direcciones opuestas Cercanas a la velocidad de la luz Lo que nos daría Una velocidad relativa entre las mismas Del orden de los 600.000 kilómetros por segundo ¿No contradice ese principio de la física? Es muy buena pregunta Sí, y bueno La respuesta está En que cuando las velocidades son cercanas a la de la luz Lo que acabas de hacer es erróneo Porque lo que acabas de hacer Es la física newtoniana Previa a Einstein El cual nos abrió los ojos Y nos demostró que las velocidades no se suman No puede decir 300.000 más 300.000, 600.000 Eso es falso Eso sirve solo para velocidades bajas No relativistas Que es la aproximación newtoniana A este tipo de cosas Cuando se trata Menos mal Toda la vida siendo newtonianos Me cago en la madre Cuando se trata De velocidad de la luz Cercanas a la luz No se suma la velocidad La de disgustos Que nos habría evitado saber esto antes ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? Esto está muy bien Las dos primeras han empezado muy bien Son para este Pero aún así han empezado muy bien Qué bueno que podéis preguntar cualquier cosa Las preguntas chorras también nos gustan Preguntan si es verdad Que se detectan neutrinos Que superen la velocidad de la luz Las bacterias les importa un pi ¿Por qué me saben? Es muy cara la luz aquí Ah por esto Bueno esto es de un experimento que no es el que he hablado Es otro que se llama CNGS Que es ser neutrinos tu gran saso Y es que envían neutrinos Desde Genebra A 732 kilómetros En un laboratorio que se llama Gran Sasso En Italia Y lo envían a través de la tierra ¿Qué ocurre? Que midieron cuánto tardaba en hacer esto Y vieron que salió un poquito más Que la velocidad de la luz Por suerte Se dieron cuenta de que había un cable que estaba Se dieron cuenta de que había un cable que no se había estimado bien El retraso de propagación Y había un escenocopio que tampoco está funcionando todo bien Y este anuncio que hicieron Se comprobó a los 4 o 5 meses Que había sido una falsa alarma Y que no se ha visto ningún tipo de neutrinos Viajando a ningún tipo de velocidad que sea superior a la luz Y este señor se quedó tranquilísimo Claro ¿Cómo? Dicen una vez a donde viene Dicen ¿Puede irse a corredor de comprarlo? ¿Por aquello de cómo se pusieron la teoría de que estaba el sol en el centro? ¿Por aquello en el centro? ¿Y el sol? Es que realmente un descubrimiento así Produciría un trastorno dentro de la física Quizás equivalente a algo así Pero por suerte los experimentos mandan Y si repites el experimento Y sale una cosa diferente Pues ni copérnico ni nada No salió Y bueno, todo el mundo Respiró uno, respiró tranquilo Y los otros igual Otros dejaron de respirar Y así es la vida Ah, ya tenemos otra pregunta Al del alcohol Tomo borracho También bebo agua a veces Pero no es el caso de hoy Acá el del porongo Le quería preguntar ¿A qué se debe la diferencia En la capacidad de resistir al alcohol? Por ejemplo, los rusos Los polacos Frente al déficit que tienen En ese sentido De los asiáticos Bueno, digamos que en este caso Entre comparar rusos y asiáticos Es los asiáticos en particular Contra en general el resto de la población Los asiáticos tienen Una enzima de los dos pasos de metabolismo Principal del alcohol en el hígado Que es la oxidación a acetaldehído Y luego ácido acético Que ya pasa a ciclos habituales De metabolismo Que es que la tienen Deficiente Más pequeña Sí Gracias, Eduardo Entonces, bueno Es una metáfora enzimática, ¿no? Digamos Entonces, el paso del acetaldehído Al ácido acético El segundo paso de la ruta De esta pequeña Paso de oxidación La tienen disminuido Entonces El acetaldehído Que es mucho más tóxico Que el alcohol Muchísimo más Cuyos efectos En el sistema nervioso Y en general En todo el organismo Son más Más fuertes Más dolorosos Permanece más tiempo En sangre Y entonces Todos los efectos Que Que se atribuyen Todos los malos Efectos Que se atribuyen Al alcohol Se los lleva El acetaldehído Porque está más tiempo En sangre Sin metabolizar Entonces Les resulta desagradable Beber Y lo hacen Con menos frecuencia Que el resto De la población Y así es Aquí tenemos otra pregunta Para el Para el del agua No, no, no Tira Pío tecnólogo No, quería saber Si hay alguna Alguna prueba científica De que tomar leche Haga mal Porque hay una movida De veganos Que Esos veganos No, pero que Que pone mucho odio Contra la leche Que hace mal Y que es veneno Y que es yo Y como que No sé si hay algo científico Andan como de mala leche Esta gente ¿Qué hay de eso? Sí Uno de los Grandes argumentos Que alegan Es que Somos los únicos mamíferos Que seguimos bebiendo leche Toda la vida Después de la lactancia Pero llevamos Yo creo que llevamos Tantos años Haciéndolo Que O sea Creo que Nuestro Nuestro organismo Se ha podido habituar A A seguir tomando Estas Proteínas Específicas De la leche No, la caseína Por ejemplo O la lactosa Que no es No es un azúcar habitual En el resto de alimentos Y Vaya Yo Yo creo que no O sea Tú A ti Te gusta tomar leche Pues sigues tomando leche Y si no No como con cualquier otro alimento Heroína por ejemplo Yo creo que La historia vino Porque Porque Muchos mamíferos Es verdad que después de Del destete De dejar de amamantarse Una de las enzimas De estas proteínas Que son capaces De De metabolizar Distintos nutrientes La lactasa Deja de expresarse O sea Nosotros Si no tenemos lactasa Pues La lactosa Que es el azúcar De la leche No lo podemos digerir Y nos sienta mal Y tenemos diarreas Y cosas de esas Y en la mayor parte De los mamíferos Esto ocurre Pero nosotros Creo que Debe haber sido Como dice Alberto Algo evolutivo Hemos evolucionado A expresar lactasa Cuando ya somos adultos Por tanto Sigue habiendo gente A la que le sienta mal Pero si no Te sienta mal En principio Yo no encuentro Ninguna razón Para dejar de tomar Pero Dentro de lo que yo sé Yo no tengo ni idea Lo que está claro Lo que está claro Lo que está claro Es que como Muchos productos De Bueno En general Los biotecnológicos Que están procesados Hay corrientes Y siempre hay argumentos Tanto para Para Apoyarlos Como para No Y al final Uno tiene que Ser Consciente De lo que hace Y Ver si A uno le sienta bien O mal Es como Los probióticos De lactimel O es como Burradas de vitaminas Que nos llueven Por todos los lados Que abres la boca Y te caen vitaminas Y Ahí está la corriente Pues son buenas Pues son más vitaminas O no Porque Ya tomamos suficiente Con la dieta habitual Que llevamos Miles de años Tomando Entonces Como veis Nos centramos en la pregunta Somos rápidos Precisos Contestando Y tenemos una pregunta por allá Número uno Número dos Número tres Número uno ¿Qué le recomendarían a alguien Que quiera hacer stand-up científico? ¿Qué le recomendaríamos a alguien Que quiera hacer stand-up científico? Y otra cosa Si hubiera sido Y de aquí Quieres decir Si hubiera sido hace unos meses Que se apunte al curso De stand-up científico Que ha habido Y que acaba de recién terminar Si es así en general En general Bueno Pues que Trate de formarse Trate de ver Y sobre todo Que se lance para adelante Trate de formarse Hay sitios donde formarse Que nos llamen Que hable con la universidad Una cualquiera Esta por ejemplo Y que nos traigan aquí Que nosotros contamos cosas Respondemos esta pregunta En tres semanas Así rápido ¿Qué más consejos tenéis? Está bien Siguiente pregunta Número dos Era ella Sí No hay el centro Cuidado que lleva el micrófono Tenía entendido Que en España Hace unos años Hubo muchos problemas Con el tema De los alimentos Genéticamente modificados Entonces quería saber Cómo lo está tomando ahora Porque me sigue lloviendo Información Y muchísimos problemas Sobre todo Con la venta De alimentos transgénicos Por ejemplo Les pregunto a todos En general ¿Qué es? Sí Nosotros tenemos Un compañero dentro del grupo Somos 17 en total Y uno de ellos Trabaja con Con transgénicos Para luchar contra la malaria Y él sí que nos habla de esto Lo que nos ha contado Hablo por él No sé Directamente Pero lo que nos ha contado Es que en España Igual que en Europa No se comercializan Alimentos transgénicos Para el consumo humano No sé Al no ser que se diga Que son transgénicos O sea De decir Que son transgénicos Para consumo No Me parece que directamente No Sí que viene En otros alimentos procesados Como en la soja Y tal Pues se hace salsa de soja O se añade En ciertos alimentos Ahí sí que Pero Directamente En principio Alimentos transgénicos No Sí que España por ejemplo Es uno de los principales Productores De alimentos transgénicos La mayoría se utiliza Para piensos Y consumo De otros animales Que luego no comemos Así que Cuando Pues te acaba llegando Aunque más tarde Hay mucha Hay mucha polaridad En este tema Hay que informarse Con cuidado Pero Está muy regulado En Europa Mucho más que En América Hay muchos problemas Tampoco Tenemos No ha salido gente Con tres ojos Te acaba llegando El qué Los genes no O sea Oriol se refería A que Los animales Consumen transgénicos Y nosotros Consumimos esos animales Pero Los genes desaparecen En las En las digestiones Que ahí hay un tema Oju No nos comemos Transgenes Qué bien hice En ser matemático Por Dios Qué delíos Me quité Teníamos el número Tres Tres Hola Hola De las dos estructuras Tridimensionales Que planteaste Que pueden cubrir De manera óptima El espacio Hablaste No me acuerdo Los nombres Octavio Octahedro Truncado El octahedro Truncado Quedó como conjetura Porque no se pudo Demostrar Ahora Vos planteaste Que el otro Sí Pero No se comprobó O sí Hagamos una precisión Las dos figuras Cubren el plano Sin Superposición Y sin dejar huecos De forma óptima De forma óptima Para decir que algo Es mejor que otro Y en su relativo óptimo Definimos un criterio El criterio Con el que Respecto a que son buenos Mejores o peores Es la razón Entre el volumen Que ocupan Y la superficie Se está buscando Una forma óptima O cuál es la mejor Forma Paralelamente al hexágono En dos dimensiones El hexágono se sabe Que es óptimo Ninguno va a mejorar Entonces Kelvin Conjeturó que era El octahedro truncado Pero alguien Demostró que había Uno que era mejor O sea El octahedro truncado No es óptimo Ya lo sabemos No es óptimo No es que esté Conjeturado No es óptimo Porque hay una figura Mejor La de Weir y Felan La de Weir y Felan Es de momento La mejor que sabemos No sabemos si es óptima o no No hay una demostración De que sea óptima De momento es el mejor candidato Pero No sabemos si Por un lado Alguien Demostrará Dará una demostración Lógica Matemática De que es óptimo De que no se puede mejorar Nada lo podrá mejorar O Por otro lado Alguien encontrará Un candidato mejor Entonces Desecharemos la estructura De Weir y Felan Esta nueva Será la mejor candidata Y habrá que demostrar Si es óptima o no Así que de momento En tres dimensiones No hay una demostración De ningún candidato óptimo Tenemos de momento Un buen candidato Eso es una conjetura Perfecto Adelante ¿Qué tal? Yo le quería preguntar Por el movimiento Antivacunas Que sé que en España Ahora hace poco Hubo un caso Un chico que murió De disteria Pero lujo Y que Bueno acá no llegó Tanto Creo que la mayoría De la gente se vacuna Pero quería saber Cómo está Ahí Bueno el tema Creo que A raíz del chico este De Ulot Que murió Es verdad En Cataluña Se está tomando Mayor concienciación Pero yo creo Que el mayor problema Es la desinformación Que Es simplemente Saber de dónde Cogemos la información Hay muchos movimientos Que son muy contrarios A la industria farmacéutica Y ni muchísimo menos Estoy diciendo Que la industria farmacéutica Lo haga todo bien Pero en este caso De las vacunas Sí lo ha hecho muy bien A lo largo de la historia Y con esa tendencia A creer Que la industria farmacéutica Solo quiere sacar dinero Y quiere vender cosas Que no funcionan Pues se ha ido también A las vacunas En realidad No son necesarias Y solo es para sacar dinero Hay un movimiento En España Bastante fuerte Por ese lado Que espero Que desaparezca Pronto Y yo creo que Lamentablemente Ha sido un caso lamentable El del chico de Ulot Pero por lo menos Se ha removido muchas conciencias Y ahora está muy en debate Por tanto Creo que será algo Que a la larga Podemos solventar Porque las vacunas Son necesarias Como científica Como bióloga No pueden decir otra cosa Los antivacunas Están apoyados Por intelectuales Como Jim Carrey Entonces Es que pasa lo que pasa Sin No es que nada En contras hoy Sí Bueno Claro Existe como un mito Que ponele Una noche Que tomas mucho Para recuperarte El otro día Tienes que tomar una cerveza O seguir tomando Para recuperar Digamos ¿Qué cierto hay Sobre ese mito? Es para un amigo ¿A ti qué te parece? Solo pruebe Funciona Sí Mantiene Bueno La verdad que hay Sobre esto Es que Cuando Estamos Una noche fuerte ¿No? Una noche fuerte Pues Empiezas a Cuando ya Dejas de deprimir Estas primeras vías nerviosas Que deprimen Sientes una excitación Al principio Luego ya Vas deprimiendo Todas las vías nerviosas En general En general todo Se deprime el sistema Locomotor Y la memoria Y tienes lagunas Y tal Pues Hay un efecto Efecto rebote El sistema nervioso Intenta potenciar El envío de señales Y cuando Desaparecen los efectos Del alcohol Pues Esta Potenciación Esta excitación Continúa Entonces No sé si habréis notado Algún temblorcillo O tal Estáis más Hiperactivos De lo normal Y Eso produce un malestar O al menos Una situación No habitual Y si Vuelves a tomar un poquito Eso Lo disminuyes Entonces Vuelves Digamos Al estado De equilibrio Entre El sistema nervioso excitado Y el alcohol Que te relaja un poquito Y a lo mejor Puedes notar un poco más De confort Pero Sigues O sea Estás volviendo a A drogarte Tío Pero es cierto Que Digamos Se equilibra otra vez Esto Y hay corrientes De pensamiento Que creen que Para Dejar Que no Que no tengas Un cambio muy brusco Un efecto rebote muy fuerte Pues A lo mejor eso Tomar un poquito Para acabar de Pues eso De volver al A un lunes Si no un vaso de leche Un vaso de leche Y fuera Tenemos un par de preguntas En twitter Tenemos también Un tiempo máximo Los científicos De exposición al público Está llegando Si alguien Tiene alguna pregunta Así de estas Que no puede vivir Sin hacerla Que la haga Ante toda la seguridad De nuestro público ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Allá tenemos una pregunta No queremos que nadie Se quede sin preguntas Gracias Una pregunta Para el diófilo Bien Bien Muy bien Con Paster Aprendimos que Hay que limpiarse En definitiva Hay que lavarse las manos Hay que bañarse Más frecuentemente Y lo que no son las manos Sí Últimamente Esa tendencia Ha sido Como mucho más Radical Y la limpieza Y los Los antisépticos Y están Como mucho más Disfundidos Como mamá Algunos creemos Y esto es solo creencia Que hace falta Una exposición Un determinado Líber de mugre Para generar Sistema inmune Gracias Gracias ¿Está de algún modo Demostrado Si la mayor limpieza Genera más enfermedad O no? Demostrado Científicamente Y perfectamente No Es muy complemento Llegar a esos tipos De estudios Porque también Entramos en Lugares sociológicos Y también Muchos intereses Comerciales De ventas Y tal Pero está claro Que el sistema inmune En los mamíferos En muchísimos animales Se desarrolla Tiene que aprender Las vacunas También se basan En eso En aprender Cuando es un patógeno Que está Atenuado Y así el sistema inmune Lo reconoce Y cuando llega El patógeno real Lo destruye Así que durante Nuestros primeros años Es importante ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que cuando las cosas No vuelen No, si deja de oler mal Ya está No hace falta fregar más Y echarle el antiséptico Y la alergia Y el gel SD Que está por todas partes De los hospitales Para limpiarse la mano Que huele ahí como a fresco No hace falta llegar a tanto Pero sí que hay que mantener Los niveles higiénicos Una de las teorías Que se creen Es que este gran boom De alergias Es también producido Por esta falta de contacto Con los patógenos Por un exceso de higienes Pero no está demostrado Así que científicamente No podemos dar De todos modos Todas estas cosas De los antisépticos Se cargan también Tu flora Normal Las bacterias Que todos tenemos Encima de la piel Y que nos protegen Por tanto De alguna manera Estamos más expuestos A coger bacterias patógenas Así que esto De lavarse las manos Con antisépticos A mí me da un poco Mal de rollo La verdad Un poco de exposición A la mudre Claro que genera Sistema de mudre Con ficharte los jueves Aunque no Que toque Pues Estirante Bien Una pregunta Que llega a Twitter ¿Es cierto Que tienen publicado Un libro Con muchos De sus monólogos Científicos En concreto 25 Y que además A cada uno De los capítulos De monólogos Corresponde Un capítulo De ciencia Que da una explicación Somera De la ciencia Que hay detrás Del monólogo Que el libro Se llama Si tú me dices Gen Lo tengo todo Lo dejo todo Es que no lo leo bien Y que Que así se llamaba En España Pero que aquí Se llama Científicos sobre ruedas Y que está ahí Te lo pueden comprar Ustedes en Argentina Sí En 140 caracteres Qué eficacia Otra Tengo un hijo adolescente Que quiere ser científico ¿Qué hago con él? Creo que la única Que puede tener Hijo de aquí Es que sea legal ¿No? Bueno Yo si estuviera En esa situación De un hijo adolescente Pobrecito Le tendría que decir Algo como así Vengo a contarle Su problema Tengo un hijo adolescente Que sería la vergüenza De cualquier casa decente No fuma No se droga No roba Ni bebe Que siquiera En las noches Siempre paga Lo que debe No lleva tatuajes Y es un tío Muy pacífico ¿Cuál es el problema Entonces? Pues que quiere ser científico Pobre La ciencia es el antídoto De la superstición Lo dijo Adam Smith Y ahora lo digo yo Ahí lo tienen Es mi hijo Siempre dando la nota Que me dicen Se puede ser más idiota Yo solo repito Lo que Newton dijo antes Quiero mirar el mundo Desde hombros De gigantes Muy bien dicho Ahí lo tienen Este es mi hijo Rafa Que me dicen Pero si hasta lleva gafas Sócrates lo dijo Y yo también lo siento Hallarás la felicidad En el conocimiento Sócrates me dices Pues ya que vas con griegos ¿Por qué no eliges bien? Aristóteles prefiero Dale con Aristóteles Aristóteles Matemático, biólogo Astrónomo, filósofo Y también epistemólogo Fue un verdadero sabio No resulta nada extraño Que fuera un paradigma Que duró más de mil años Desde la Grecia clásica Hasta el renacimiento En el desierto medieval Oasis de conocimiento Totoma Respect Pero qué desierto Ni qué oasis Si yo el que te digo Es Aristóteles o nazis Hombre Escucha Mil cosas hay Que te darán Más dinero Más fama Más poder Trabajando mucho menos Broker empresario Actor de cine artista Político Banquero Fontanero Cubolista Y en su cuarto Le colgué Un póster de Leomés Pero mamá Yo lo que quiero Es escribir la tesis No malgastes tu energía Te lo he dicho De mil formas La energía no se gasta Solo se transforma Hijo mío Entra en razón ¿Quieres despertar? Si un tío sensato No me hagas enfadar Mamá Me estás hablando De fama y de dinero Es lo que tú quieres Más no es lo que yo quiero Te lo digo en prosa Y te lo digo en verso Yo lo que quiero Es comprender el universo Saber por qué el sol sale Todas las mañanas Predecir el tiempo Para toda la semana Curar enfermedades Que atacan nuestros cuerpos Descubrir los virus Rodearlos de anticuerpos Saber por qué la tierra tiembla Tomar medidas Predecir Prevenir En fin Salvar vidas Todo eso no lo hace Un país de camareros No es que lo diga yo Es que lo sabe el mundo entero Todo eso se consigue con trabajo Con paciencia Todo eso se consigue Se consigue con ciencia Pues sabes que te digo Rafa Sabes que te digo Vale Rafa Sabes que te digo Rafa Sabes que te digo Toma Ruth Sabes que te digo Rafa Que te quedan bien las gafas Rafa Rafa Que te quedan bien las gafas Rafa Rafa Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.